Ante el nombramiento del docente Luis Alfredo Moreno Bonilla, desde el Consejo Directivo del Colegio Nacional José Eusebio Caro, se muestran inconformes frente a la decisión de la Secretaría de Educación Departamental. El señor Moreno ha sido cuestionado duramente en muchas instituciones, ha sido rechazado en Tibú, en la playa, en la ermita, etc. Como seis partes. Entonces, para nosotros es muy difícil suponer que una persona que haya tenido esa, como te digo, trascendencia, vaya a cumplir con honestidad, con rectitud y con carácter una institución que es tres, cuatro veces más grande donde estaba y que ha sido rechazado para asumir el cargo de rector del colegio. Él estuvo rector del artístico, también tuvo muchos problemas. La comunidad estudiantil del plantel educativo también se muestra insatisfechos ante la designación del docente como rector. La verdad, nosotros como estudiantes nos sentimos completamente incumplidos, insatisfechos con esta decisión que tomó la Secretaría de Educación porque el especialista Juan Carlos Barcas ha realizado un trabajo espectacular en la institución. Todos los fondos, todos los recursos que llegan al colegio se han visto bien inversionados. Él nos ha demostrado con cuentas claras cómo se han invertido las cosas y que son para beneficio de nosotros. Así que, no obstante a esto, con el nombramiento del señor Moreno nos sentimos muy insatisfechos porque no sabemos cómo será el manejo del señor Moreno en nuestra institución ya que él en otras instituciones ha tenido algunos inconvenientes. Así que, de verdad, eso nos da mucho pavor a nosotros y, de verdad, nosotros como estudiantes queremos protección y alguien que, de verdad, esté con nosotros y para nosotros. Por lo pronto están a la espera de una nueva decisión de parte de la Secretaría de Educación Departamental ante el desacuerdo en el que se encuentran por la designación del nuevo rector.